Semana Santa, un video explicativo de la Vicaría de Pastoral Juvenil de la diócesis de Chillén. ¿Qué conmemoramos en Viernes Santo? En Viernes Santo evocamos la pasión y muerte de Jesús, es decir, su presidio, los interrogatorios, el castigo físico, la coronación de espinas, el recorrido hasta el Monte Calvario y finalmente su crucifixión y muerte. Por medio de la entrega que realizó Jesucristo nos salvó del pecado y nos dio la vida eterna. ¿Cuál es el significado de la cruz? Es importante reconocer que Jesús se entregó en la cruz por cada uno de nosotros y hay que comprender que la cruz es un signo de victoria sobre la muerte, especialmente que es una victoria sobre el pecado. Hoy en día, ¿cómo celebramos Viernes Santo? Se realiza una representación del Vía Crucis que nos lleva a reflexionar sobre el significado de la pasión y muerte de Jesucristo. En las iglesias, las imágenes y el crucifijo se cubren con una tela morada. El Sagrario está abierto en señal de que Jesús no está. Les invitamos a que puedan revisar la web de nuestra diócesis, donde encontrarán este y otros materiales. ¡Hasta la próxima!